Bueno, muy bien, Lu, qué feliz estar con vos y poder charlar mucho rato a solas. ¿Cómo andás? Todo bien. Esto va a ser como tomar un café, siento, ¿no? Sí, siento que va a ser como tomar un café. Porque lo que le propusimos a Lu para el día de la fecha me parece que es interesante y tiene que ver con esta semana afro que estamos planteando acá en Generación Perdida y es el choque de culturas. Totalmente. El choque cultural es algo que experimentamos muchísimo al viajar. Es así, sobre todo, cuando vamos a un lugar tan diferente, ¿no? Sí. Y con toda la semana afro me parece que iba muy al caso, muy al tema, porque la verdad es que siendo viajeros, siendo turistas, la verdad es que es algo que pasa y está bueno hablarlo, está bueno también escuchar sus experiencias y pensar un poco sobre este tema del choque de culturas. Es cierto que cuando te vas a algún destino que tiene una cultura distinta a la tuya y que ya me digo que tenés una idea de que es distinta, pero no sabes por ahí interiormente en qué radica esa diferencia, siempre te tienta mucho, ¿no? El destino es como algo que es exótico, no sé. Por algo todo el mundo va al sudeste asiático, por algo todo el mundo va a países que por ahí son, no sé, mucha gente te dice, no, me fui a Europa pero pasé unos días en Marruecos. Me parece porque esa búsqueda también de la diferencia cultural que muchas veces nos condiciona a la hora de transitar las calles de distintas ciudades. Tal cual, yo creo que hay mucho eso de buscar el choque cultural, el shock eso de meterse y conocer de adentro, al menos por unos días, algo tan diferente, personas que viven en un contexto de una cultura tan, tan distinta, pero también igual hay personas que justamente buscan lo contrario, quizás buscan ir a un lugar súper conocido donde tienen que evitar eso, porque quizás no es lo que están buscando, no es el momento, no lo prefieren, pero así todo creo que el turismo en general se trata mucho de eso, del choque. Sí, también pueden contarnos sus anécdotas de choque cultural acá en el WhatsApp o también lo pueden hacer por redes sociales. Está bueno también, yo pienso, el primer choque cultural que se me viene a la cabeza es cuando viajé a la India. Totalmente. Situación, yo sabía que no podía ir escotada, sabía que no podía estar en shorts, muy poco sabía la verdad. Yo me había llevado unas súper zapatillas y como un jogging y una remera de manga corta sin escote, me acuerdo, en una época donde usaba aparte mucho escote yo. Sí, sí. Y después lo que me pasó fue lo siguiente, llegué y me sentí muy ridícula en zapatillas, muy. Tardé unos días en sacármelas, pero ya después me pasé tranquila a las hojotas, que era como el mood generalizado. Claro. Sobre todo porque también entrabas, no sé, a un local o a hacer algo y de repente te tenías que sacar los zapatos, entonces con zapatillas ya desde el punto de vista práctico ya era poco práctico. Tal cual, pasa mucho eso en Asia de que hay que sacarse los zapatos y es algo que quizás en Argentina o en otros países bien occidentales no estamos acostumbrados. No, acá vas a la casa de un amigo y es tipo, me puedo sacar las zapas. Claro, hasta parece como de mala educación, como que termina siendo lo inverso, ¿no? Sí. Y eso creo que es mucho de que cuando se da este choque quiere decir un poco que las reglas son distintas, ¿no? Completamente. Como lo que está bien y lo que está mal. Bueno, en Mumbai mismo manejaban del otro lado también. Bueno, tal cual. Eso es como que te explota el cerebro, ¿viste? Tal cual. Sí, como que me parece que lo que pasa es que dejas de normalizar lo que para vos es obvio, lo que para vos es normal. O sea, obvio que se maneja el lado izquierdo, no. Sí. Nada que ver, o sea, depende. Todo era distinto, ¿no? Y me voy acordando, ahora que empezamos a hablar, me acuerdo que también de repente se saludaba con la mano la gente, ¿no? Entonces te decían. Sí. Si te saluda con la izquierda es que está todo mal. Ah, tremendo. ¿Saben por qué? Porque es así, con la derecha se come y se saluda. Sí. Sí, porque en India también se come en general con la mano. Sí, sí, sí. Y con la izquierda te limpias el culo, corta la bocha, chicos. No te puedo creer. Entonces, claro, si te saludaban con la izquierda, era con la misma mano que previamente habían utilizado para limpiar su propio excremento. No te puedo creer. Una cosa de locos que aparte cuando estás ahí te vas enterando, vas tardando en entenderlo. ¿Zurdos y diestros es lo mismo? No lo sé. Buena pregunta. Mirá qué buena pregunta. Buena pregunta. No sé, bueno, andás a ver. Puede ser. Che, tremendo. Pero bueno, eso también es muy loco, ¿no? Porque cuando uno llega a un lugar tan diferente, esas cosas no las sabe, salvo que las pregunte, que estés en contacto con la gente del lugar, quizás conocer historias más desde adentro. A mí, particularmente, cuando viajo, me gusta mucho conocer esas particularidades, esas costumbres. Porque si no, siento que es como que estoy, no sé, viendo la foto en internet. Obvio, pero me parece que están las costumbres que uno puede como prever y leer en una guía Lonely Planet o puede mirar en internet o lo que fuera. Pero también están estas cuestiones que de repente estás ahí y tipo, la cuenta no se pide como la pedís en Argentina y eso no te lo dijo ninguna guía a veces. Tal cual, tal cual. Sí, hay muchas, muchas diferencias. Quizás, a ver, choque es un poco fuerte. Sí, es verdad. Pensamos en el extremo de las culturas súper distintas, pero incluso, no sé, en Estados Unidos te rajan de las mesas. O sea, es como que... Me pasó. Súper rápido. Es verdad, me pasó. Nosotros estamos acostumbrados a ser sobremesa larga, estar ahí, quedarte charlando, como que hasta... O sea, si vos vas a un restaurante a comer, desayunar, tomar algo, o sea, lo que sea, vos esperás quedarte. O sea, es más la salida que quizás lo que consumieron. Te estoy alquilando la mesa, así que dejame tranquila, bro. Total, alquilar de mesa. Bueno, a mí me pasó en Estados Unidos que me pasó eso. Primero que todo el tiempo me venían a renovar la bebida, incluso casi antes de que se me acabe. El agua. Agua o coca o lo que pidas, porque también, viste, es como tirada, entonces tenías como doble, qué sé yo. Sí. Y después que terminabas el último bocado de algo y te venían a decir como, ¿querés más? Claro. Entonces, primero que si me lo preguntás ahora, seguramente te diga que sí. Sí. Y segundo que dejame un trancachito, amiga. Claro. No, no, totalmente. A mí me pasa eso. Era como que al principio sentía que me quería echar. Después entendí, bueno, esto es así. Sí. O sea, pregunté y me terminaron diciendo, no, la verdad es que en realidad es como una muestra de servicio. Sí. Como que si no está eso, quizás la persona que está en el restaurante... Te sentís dejado. Claro, es como, che, se olvidaron de mí. Qué raro. No, eso es muy loco. O sea, son muchas mini cositas que pueden pasar. Eso también desde gestos, no sé, la manera de comer. Re. Por ejemplo, también, no sé, quizás el eructo, como que es algo que está bien en muchas culturas. ¿Qué me contó que todo el mundo eructaba en algún lado que fue y que no lo podía creer? ¿Dónde fue? Me parece que en India. Yo a India nunca fui, pero... No me acuerdo tanto de eso, pero sí. Pero quizás como para nosotros es de mala educación, como no es modal. En Filipinas, me dijeron. Ok, puede ser. Mirá. Bueno, fui a Filipinas, no recuerdo eso, pero es algo que quizás si ahora ya lo veo no me sorprende tanto. Y hay mucho de eso también, ¿no? Como de quizás con la globalización, con el poder investigar tanto antes sobre el lugar, que ya no es tan sorpresivo algunas cosas. Completamente. Como me pongo a pensar, no sé, tipo, si mi abuelo hace muchos años de repente caía en un lugar así que nunca había visto una foto, nunca había visto un video. O sea, ahí no entendés nada. No, obvio. Me imagino que no, pero bueno, entiendo que con todo esto que decís de la globalización y con todo lo que venimos hablando esta semana también deben ocurrir situaciones muy delicadas, ¿no? Porque venimos hablando mucho esta semana de como también el límite entre la apropiación cultural, lo conocido como la apropiación cultural, que sería utilizar cosas de una cultura oprimida sin tener ningún respeto alguno por la misma y tratando de utilizarlo por beneficio personal o beneficio y rédito económico. Básicamente esa sería como una definición de apropiación cultural. Entonces creo que capaz antes, con la falta de globalización, digamos, vos no tenías mucha idea de cómo era otra cultura y podías por ahí también apropiarte de tantas cosas de esa cultura. Por ahí tenías que ir a conocerlo para poder apropiártelo. Hoy en día, a través de una foto, uno o a través de un video, a veces siente que ya es parte de otra cultura o conoció otra cultura y entonces eso facilita también que uno se pueda contagiar. Para las cosas buenas, me parece, y para las cosas malas también, como venimos planteando también esta semana. Pero es muy interesante. Y de verdad, 11 40 41 9 6 6 0. Si ustedes tienen alguna anécdota de, che, fíate al país. Pasa mucho cuando vas a templos en distintos países donde, por ejemplo, hay que cubrirse los hombros. Totalmente. Entonces, siempre pasa que también estás ahí y de repente te compraste algo que después lo usás para toda la vida o te queda como un súper recuerdo. Ahí en India... O al revés, te compraste algo que en el lugar era súper lo que había que tener, quizás para poder entrar al templo y después quizás lo traes acá y no lo terminás usando porque, no sé, es raro. Bueno, justo hoy me levanté la mañana pensando en toda la ropa que me había comprado en India que cuando yo estaba en India decía este vestidito es lo más. Y después acá dije como este vestidito es lo más o es rarísimo para Argentina, ¿no? Hasta, o sea, desde la moda, desde qué tan tapada o tapado ir, o sea, todo pasa a ser relativo cuando te lo pones a pensar. Eso me parece lo más loco de todo. Hasta, no sé, recordando también como me ha pasado, por ejemplo, de ir a un baño público en Qatar, en la ciudad de Doha. Fui por un día, o sea, estaba haciendo escala, estaba yendo a... En Qatar las mujeres usan burka para darnos una idea, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, Qatar es, a ver, es súper, súper diferente. Yo podría decir que fue como el shock cultural más fuerte y rápido que tuve porque me bajé del aeropuerto, estuvo 24 horas, me volví a meter al aeropuerto y me fui a Tailandia. Ah, tuviste un shock de Qatar muy... Tal cual, tal cual. Bueno, ahí se ven algunas fotos de... Guau. Fui hace, sí, más de un año y medio de un posteo que había subido de la ciudad de Doha. Pero, una cosa que me acuerdo que me había shockeado en su momento, baño público, hice como una fila súper larga para poder entrar al baño de mujeres en un parque que obviamente es una ciudad súper rica, como los baños públicos estaban súper súper bien. No, qué bueno el cartel, tremendo, turbio. O sea, tal cartel que para nosotros el tipito es de cierta manera, bueno, o sea, ¿por qué naturalizar que sea así? Ahí es como adaptado a la ropa, a la ropa que usan. Pero bueno, esto del baño, entré y de repente no había inodoro. No. Era un agujero en el piso. Ok. Entonces, ahí dije, wow, o sea, yo me estaba esperando un inodoro en un baño, que ya bastante cae un baño en un parque. Claro, y había un agujero en el piso. Sí, bueno, en India también pasaba eso, había agujero en el piso y siempre hay una canilla con un cacharrito que es este famoso cacharrito en el cual vos posteriormente utilizás tu mano izquierda para terminar de limpiarte. Ok, ok. Era rara la cosa, era rara y también para uno, viste. Bueno, no hablamos todavía, no destrabamos la barrera de cómo comer. Bueno. Como te decía, pero de repente vas a un país donde hay solo palitos. Nunca me pasó, pero debe ser una experiencia particular. Totalmente, sí. Yo creo que en Filipinas me había llamado la atención, ponele, de que usaban cuchara siempre. O sea, es como que casi no había cuchillo. O sea, me llamó mucho la atención eso, me acuerdo que me lo había notado así como notas de cosas que, nada, que de repente se volvían normales estando ahí. Pero eso de comer con la mano es muy loco. O sea, me acuerdo una vez en un intercambio en Brasil que tenía, tenía un amigo de India y él comía con la mano. Y la primera vez nos dijo, chicos, o sea, yo como así. Y era genial porque siempre teníamos la situación de cada uno comiendo como sabía comer, como le era cómodo y como también le habían enseñado y como le parecía bien a cada uno. Me acuerdo, me empiezo a acordar, me gusta, choque cultural, de cosas muy boludas hasta cosas muy importantes. En Israel, nada que ver con nada, todo que ver con todo. No usan sábanas. ¿Qué? O sea, sí usan sábanas, pero usan la sábana de abajo que va directo al colchón y el dredón de acolchado encima. Total. O sea, es como el oasis de la gente que detesta hacer la cama, básicamente. Pero a mí en el momento me pareció genial porque también pasa que cuando conoces otras culturas hay cosas que te gustan, que querés por ahí incorporar en tu vida diaria y que también te conectan un poco con ese destino al que fuiste en algún momento. Totalmente. Se dio cursi, pero es cierto. No, me gusta igual así como ir incorporando cositas. La del edredón es espectacular, hermana. Es buenísima, es buenísima, es buena. Alguna más, Pimpón, a ver, alguna más que se te ocurra. Mirá, a ver, cosas raras. Bueno, a mí eso de manejar del otro lado me desestructura la mente. Es raro. Me pasa siempre qué haces como este nene manejando o como quién maneja este auto, se maneja solo. Como que directamente es como que tu vista y tu cerebro está acostumbrado a ver algo y hasta el segundo, tercer día que no lo está viendo como decís no, qué está pasando. Después, también hablando de transporte, como ponele mucho en Tailandia, en Filipinas. Sí. O sea, la gente... Los rickshaw. ¿Cómo? Los rickshaw. ¿Qué sería eso? Los triciclos. Tipo las motitos que tienen el techo. Ah, ok, ok, sí. Pero bueno, no es una cosa, es más una... No, no, sí, sí, yo estaba pensando en eso pero no sabía que se llamaba así. O sea, en Filipinas son todos triciclos, o sea, son motos... Ah, tuk-tuk se llama en otros lados. En Tailandia, tuk-tuk son todos muy similares. Sí. Pero en Filipinas son con moto y tienen atrás como la cabinita para llevar a dos o tres pasajeros y nada, o sea, uno se tiene que acostumbrar como que no es ah, me pido un taxi, me pido un remis o lo que sea. Te subís al tricycle. A mí me pasó que en India no podías mirar nada porque te lo querían vender. Sí. Pero mirabas y te lo vendían, mirabas y te lo vendían. Tenías que tener mucho cuidado con tu mirada. Sí, sí, sí. Y me pasó cuando viajé a Inglaterra que estábamos con mi primo que es persona que quiero mucho y maldito me hizo un chiste y me dijo que en Inglaterra no podía mirar a gente a los ojos porque podía ir presa si miraba muy a los ojos a la gente y yo le recreía a mi momento yo estaba ahí tratando de no mirar a nadie pero me daba mucha, mucha risa eso. Bueno, en Singapur aunque no lo creas no se puede comer chicle. Me lo contaron el otro día. Con lo cual o sea, chicle. Chicle. Como que chicle. ¿Sabes por qué es ilegal? Me lo contaron que es por una cuestión de basura. Sí. O sea, por no generar la basura de chicle en las calles es que no se puede comer chicle. Sí, igual es un poco extremo. O sea, te pueden multar como, no sé si te pueden llegar a llevar preso pero sí, o sea, es ilegal. ¿Se podría vivir sin chicle? Sí, se repodría. No sé, los ansiosos, las ansiosos, que mucha pastilla. La verdad, no sé, tipo, fui a Singapur hace un tiempo en ese viaje que pasé por Catar. ¿Cómo es Singapur? Singapur es una ciudad del futuro, literal. O sea, es súper chiquita. Sí. O sea, es una ciudad-estado, como que la ciudad de Singapur es el país y está ahí metida en el medio de un montón de países que, o sea, confluyen un montón de culturas, de hecho, tiene un barrio de India, como Little India, un barrio árabe, como que una mezcla total, pero a la vez tiene su cuota occidental de las luces y los edificios y las fuentes, los shows de luces a la noche, los shopping, súper, súper lujosos. Es una locura Singapur, es bastante cara, debo decir, me había quedado en la casa de un conocido, con lo cual estuvo bueno. Pero bueno, sí, Singapur es una locura en eso y así como no se puede comer chicle, ponele, no se puede comer o tomar en los transportes públicos. Bueno. Entonces, igual ponele, vos vas a Singapur y ya en todos lados lees o alguien te va a contar que eso no está permitido. Entonces, vos ya vas como mentalizado, creo, no sé si cuando llegás al aeropuerto empezás a ver carteles y cosas, pero es una locura, o sea, te lo ponés a pensar dos minutos y para uno es rarísimo. Rarísimo. Pero bueno, o sea, también es eso y en mi opinión es como cuando uno va a un lugar donde las reglas son tan diferentes. Hay que respetarlas. Hay que respetarlas, o sea, tal cual. Lo loco es cuando de repente, sobre todo como mujer, vas a lugares donde no tenés las posibilidades a las que estás habituada, donde tenés que cuidarte por el simple hecho de ser mujer y uno por ahí ya vive acostumbrada a cierta opresión, pero no tanta como por ejemplo se puede dar en otros países, que es muy loca, por ejemplo, En India costaba mucho estar a solas porque había algo de mirar raro. En un momento me acuerdo que me fumaban unos puchitos que vendían ahí que se llamaban los vivis, que son como hechos con papel de hoja, viste, de hoja de árbol, muy lindos, tienen como un nulito de color también, a veces acá hay gente que los consume y se compran. Bueno, yo fumaba, sí, ahí Lule dice los vivis, yo le digo los vivis, anda a saber cuál será el vivis, ahí está. Yo me ponía a fumar uno de esos en la calle y todos los hombres me miraban y me decían pero cómo puede ser que estés fumando si las mujeres no fuman. Directamente la concepción era la de las mujeres no fuman. Lo mismo cuando por ejemplo fui a la ciudad vieja en Israel, en Irushaline donde estaba por ejemplo el muro de los lamentos, el famoso muro de los lamentos al que hay que ir y poner un papelito con un deseo, etcétera. Lo que nadie me había contado del muro de los lamentos es que estaba dividido y en un lado solo pueden ir los hombres y en otro lado solo pueden ir las mujeres y otra cosa que nadie me había contado que por ahí es más anecdótica y no tan fuerte como esta es que vos no le podés dar la espalda al muro de los lamentos. Entonces vos vas caminando para adelante le dejás el papelito y después tenés que retroceder pero como dando pasos atrás hasta cierto punto por una cuestión de costumbre y para respetar también cómo se organiza el lugar. Tal cual, totalmente y en un lugar así sagrado para muchas personas la verdad es que es eso hay que respetarlo así como en un templo budista te tenés que sacar los zapatos hacer silencio respetar las costumbres que haya lo mismo en el muro de los lamentos o donde sea. No sé, como me parece eso súper importante como cuando uno viaja ya que esto es una columna de viajes hoy la estamos llevando más para el lado como sociológico pero me parece súper importante esa responsabilidad ¿no? Como que no sé empezar a pensar el turismo y el conocer y el viajar desde ese lado más desde el encuentro y de conocer y si uno tiene una duda preguntar o sea con respeto pero ante la duda preguntar y no mandarse como no bueno pero esto es así o discutir o sea no sé tenía o sea he recibido gente acá en Argentina que quizás no sé se indignaba con cosas no pero como que los autos no frenan solos para que para que los peatones pasen yo como no bueno pero hay semáforos cuando o sea vos como peatón podés pasar cuando está el tipito en blanco o en verde no pero los autos tienen que frenar no o sea en Argentina es de cierta manera y así creo que esa actitud o sea la deberíamos tener en todos lados cuando aprendés a que mirando las sociedades también podés aprender un montón de cosas en los viajes creo que hacés el click y empezás a disfrutar más las cosas porque desde el aeropuerto ya estás disfrutando ¿qué te parece si escuchamos a la loya que tiene algunas anécdotas? Buen día loyes yo creo que no necesito irte tan lejos ya el simple hecho de irte por ejemplo a Perú que para comer cualquier cosa para todo lo que tengas que comprar tenés que andar regateando el precio cosa que acá por lo menos en Buenos Aires ni siquiera lo pensamos y allá es recontra común sentarte a comer en un restaurante y hasta discutir la carta de precios ya es un choque cultural bastante importante sobre todo si no estás acostumbrado a andar pidiendo rebaja todo el tiempo tal cual el tema de regatear es un temazo un temán y esto que decía de que no hace falta irse tan lejos estoy súper de acuerdo incluso digo Perú país súper cercano pero dentro de Argentina o dentro de un mismo país hay choque cultural todo el tiempo completamente todo el tiempo como preparamos los argentinos el mate como lo preparan los uruguayos como lo preparan los brasileros también al mate alrededor por ejemplo sabían que los brasileros esto me enteré viendo el documental de Anita nada que ver con nada todo que ver con todo pero si se los digo seguramente lo asocien a algo que si fueron a Brasil les pasó vieron que estás en la playa en Brasil y de repente viene el choclero y decís esta es la mía me voy a comer un choclo y lo comes y es un asco porque es todo duro bueno hay una diferencia cultural en cómo comemos el choclo en Brasil y en Argentina amo el choclo de Brasil igual amo el choclo argentino no no que es esto obviamente que el choclo argentino es mucho mejor lo dice Anita y lo digo yo lo vamos a averiguar la semana que viene que dice la loya a ver buen día chiques como andan una boludez que me pasó en Europa en Italia es que dan el beso al revés o sea con la mejilla opuesta a la nuestra entonces cada vez que alguien te viene a dar un beso parece que le vas a dar un pico saludos para nosotros quedamos con la estaba pensando eso con la derecha ¿no? a ver un beso imaginario si derecha con la derecha para va de nuevo a ver si si no si si no no la izquierda es si tipo no sé si te duele la muela no no después está el español o española que la dejás más colgada que nadie con el segundo ah me mata eso lo de los dos besos es tremendo tremendo siempre esa me cuesta acostumbrarme mucho igual me pasa ponele la semana pasada nada estaba con una chica de Estados Unidos que vino acá a Argentina y era como que me daban ganas de saludarla tipo no sé qué y fue como mano beso como te saludo para no como invadir tu espacio personal nada la mejor onda yo creo que las personas ante la duda no te saludan a lo argentino o sea en modo toquetón pero después o sea muchas personas que a veces entran en confianza más rápido o nada ceden a ese tipo de saludos me gusta porque la charla se desprenden como que hay dos niveles está el nivel más boludillo de bueno te saludo con un beso te saludo con dos que no vas a faltarle el respeto a nadie porque hay una fuerte presencia de tu cultura interactuando con la otra cultura pero después tenemos todas estas cuestiones donde de repente vas a un templo y no puedes mostrar los hombros o me animo a decir que por ejemplo cuando vos fuiste a la colonia Menonita tal cual ahí también no podés tirar cualquier verdura porque vos estás yendo a sumergirte a una cultura muy distinta que no podés romper con tu presencia tampoco me imagino tal cual bueno la colonia Menonita es algo que hemos hablado en otros programas seguro porque es acá en Argentina inclusive es en La Pampa es en La Pampa a menos de 200 kilómetros de Santa Rosa tenés una colonia Menonita donde hay creo que más de 1500 personas que están viviendo literalmente como si fuera en otra época o sea hay carretas en las calles es ridículo pero es espectacular seguramente es una locura hay que ir súper súper respetuoso porque tienen costumbres muy marcadas ¿qué te pidieron antes de ir o qué supiste antes de ir? bueno fui con una guía local que trabaja hace muchos años recorriendo la colonia Menonita con turistas eso es lo que siempre escucho igual que se recomienda como si vas a ir a un lugar donde hay una cultura muy distinta a la tuya conseguí un guía local totalmente porque no hubiera podido ir sola o sea fui igual con un grupo de periodistas pero no podría haber ido sola caer ahí y recorrer primero obviamente porque no sabés dónde están las cosas o con quién hablar pero por otro lado porque no entendés o sea cómo actuar tampoco entonces nada esta guía ya tenía algunas personas en la colonia que estaban súper dispuestas a recibir turistas que nos abrieron sus puertas había otros que directamente no les interesaba interactuar con nosotros y nada no los forzamos o sea ellos estaban tranquilos en sus casas y de repente vienen un par de personas con cámaras drones o sea no como hay que ser súper súper cuidadoso pero la colonia Menonita fue una experiencia que a mí me o sea me cambió para mí fue un antes y un después porque yo no sabía que dentro de Argentina podía encontrar algo tan distinto escuchamos a la Loche escuchemos hola Loche ¿cómo va? holi vengo a sorprendernos un poco a Santi hablando de China yo cuando me fui a China algo que era un choque muy fuerte era primero el tema de los números ya como nadie habla inglés ni nada que nosotros conozcamos lo que te querés hacer entender con señas como 1, 2, 3 o lo que sea para ello los números con los dedos se dicen de otra manera son otras señas y eso es un flash también y otra que me pasó también es meterme en un tipo medio deep china en China profundo y ver perros como acá vemos vagas colgadas en un frigorífico pero perros y eso es terrible eso es otro tema como que en cada lugar otro tipo de animales son sagrados bueno todo el tiempo nuestra amiga bonaerense que ella vive en Bali pero vive mucho tiempo en India como que todo el tiempo te muestra si ves este cartel no es un chori es un perro tenelo en cuenta como para los argentinos que viajan para allá y gracias a este chico de la loche que vino en hora correcta a reemplazar a Santi Maratea y decir yo fui a China la verdad que sí bueno Lu es un placer tenerte me parece que está bueno lo que charlamos hoy seguramente ustedes del otro lado también están charlando algunas de estas cuestiones como nosotros tenemos nuestra semana afro ocurriendo aquí en la loche hoy va a ser más cortita esta columna así que te agradezco muchísimo Lu gracias a vos un placer como siempre y bueno fue como un cafecito pero sin mate y sin cafecito pero la seguimos otro día ahora cuando me siento acá no tomo más ah no mentira en un rato me lo voy a hacer arroba mundografía si la pueden encontrar a ella en redes sociales y yo les quiero agradecer a todos los que estuvieron siendo parte de esta columna porque la verdad que esto sucede gracias también a que Avantrip siempre está detrás de bueno de mundografía y de los trip esta columna que hacemos este domingo te cuento que termina la Cyber Week en Avantrip y tienen 6 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard y Visa de todos los bancos en hoteles paquetes cruceros y autos si escuchaste bien cuotas fijas y en pesos entra en www.avantrip.com o llama al 0810 222-2826 para que un especialista en viaje te ayude a armar el tuyo y tendrás que estar sorteando cuatro pasajes a Estambul con Turkish Airlines ¿qué? sí participo listo bueno registrate en avantrip.com barra sorteo hace la tuya y participa hace la tuya con Avantrip porque viajar es la guita mejor invertida ¡Gracias!